¡Halo bellos y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo mi colección de fragancias de los Elisir de Mía. Si queréis saber cuáles tengo, quedaros porque... ¡Comenzamos! Pues sí, reconozco que me va a vapor esta casa. Entre esta y las flores del golfo, ¡Madre mía! ¡Qué fiebre! ¡Qué fiebre tengo! Las típicas preguntas, ¿Vane merece la pena comprar estas fragancias? ¿Vane? ¿Cómo son de calidad? ¿Vane? ¿Cómo tal? ¿Vane? ¿Cómo cual? Bueno, pues voy a contar qué fragancias tengo y vamos a empezar a nombrarla. La primera sería Más Vainilla, la segunda sería Coco Sublime y la tercera sería Hambre Elisir. Bueno, entre estas tres, las tres han sido compradas a ciegas, las tres, loca, loca máxima, pero las tres han sido compradas a ciegas. No las había probado antes porque son fragancias que son nichos asequibles de casas francesas. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen la opción de probarla. Aclaración por si alguien duda. A mí nadie me ha mandado esta fragancia, la he comprado yo con mi bolsillo y la podéis comprar perfectamente en su web. Mandan creo que a todo el mundo, no estoy segura, pero vamos que hacen envíos perfectamente. Y también, aparte de estos frascos, también están los tamaños pequeños, que también son muy monos. Pero yo creo que el próximo que voy a probar va a ser Lovely y había otro por ahí, no me acuerdo cuál era el nombre, que también me llamaba la atención. Y por cierto, esto, maravilla pura. Guiándome por las notas, creía que me iban a gustar. De hecho, sí me gustan, pero tenemos matices aquí. Y os diría... Vale, ¿cuál es la que menos te ha gustado? Para mí, la que menos me ha gustado. Y estoy pensando si la voy a dejar en la colección o no. Porque no estoy segura, porque me está costando. Y mira que yo soy de darle bastantes oportunidades a la fragancia. Pero me está costando, ¿por qué? Os hablo de hambre erisi. Diréis, ¿por qué, Bani? Pues, tiene una nota súper mega marcada. Súper, súper marcada de tabaco. Yo la nota de tabaco la odio con toda mi alma. Estáis hablando con una persona que ha fumado por muchos años y llevo tres años sin fumar. Y he pasado de ser fumadora a esfumadora y de cogerle un odio literal al tabaco que no puedo con él. Entonces, si huelo una nota de tabaco en un perfume, me repugna. Y es lo que me está pasando con esta fragancia. Porque al principio pasa que sale así como ambarada. Inclusive se nota como si llevase abatonca. No estoy segura si la lleva, pero así. Un estilo más avainillada. Y luego, cuando empieza a secar, empieza a salir esa nota de tabaco que a mí me chirría. ¿Qué estoy haciendo? Mezclándola. Estoy utilizando layering con ella. Pero ni con layering tapas esa nota tan marcada de tabaco. Entonces, no sé yo si se va a quedar la colección. Voy a seguir dándole oportunidades. Pero creo que a este paso, al final, me voy a deshacer de ella. Como siga la cosa así, sí. La siguiente fragancia sería más vanil o vainilla. Almisclé y vainilla. Esta fragancia, cuando el Laoli me recordó a otra fragancia. No es exactamente igual que ella. Pero me recordó a Roses Mad de Montal. Aunque, según he escuchado, esta fragancia se parece a Roses Vanil. No lo sé, porque yo Roses Vanil no lo he probado. Ya sabéis el trauma que yo siempre he tenido con la rosa, que ya no es tanto, pero no le he dado la oportunidad de probarla. Pero, sin embargo, Roses Mad de Montal me encanta. Y me recuerda un poco a esa, porque al fin y al cabo son rosas almiscladas. Pero, para mí, esto está hiper, mega azucarado. Es como si oliese rosas azucaradas. Entonces, por eso creo que tienen razón cuando dicen que se parece a Roses Vanil. Entonces, no os puedo decir exactamente si se parece a él, porque ya os digo que no lo he probado. Pero que es muy bueno en aroma. ¡Guau! Es que es azúcar puro. Azúcar puro con rosa. Pero me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. ¿Qué está pasando conmigo? No lo sé. Pero me ha gustado bastante. Y el siguiente que está en la colección sería Sublime Coco. Que también dicen que se parece a Coco Vanil de Mancera. Como ya veis, sí. Aunque ellos no lo quieran reconocer, están inspirados en o nos recuerda a. Y esto, para mí, esto es súper coco cremosísimo. Y es un coco muy realista. En ese sentido, yo pienso que las amantes del coco, esta fragancia la amaríais. De verdad, que es una maravilla el olor. Luego, también contaros que son extractos de perfume. Pero, la casa de las flores del golfo, yo la probé antes que los elixir de mía. Y para mí, las flores del golfo sí son extractos de perfume. Y esto lo catalogan como extractos de perfume. Pero para mí, en mi piel, no dura como un extracto de perfume. Y no proyecta como un extracto de perfume. Dura como un perfume. Sí son longevos, en piel sí duran bastante. Duran perfectamente las 8 horas, perfectamente. Pero, no proyectan tanto como las flores del golfo. Entonces, si yo me tuviese que quedar con alguna de las dos casas. Porque las dos son casas francesas, nichos. Inspiradas, repetimos. Aunque no lo quieran reconocer. Pero son inspiraciones o nos recuerdan a perfumes de alta gama. Y están muy conseguidos. La verdad que es que huelen a calidad. Son perfumes de calidad. Y si quieres pagar un mancera. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero con el precio que tienen, pagaría este. Porque en la web son... ¿Cuántos eran? Cuarenta y tantos. Casi cincuenta euros. Merecen mucho la pena. No sé si en Instagram ellos tienen ofertas. Yo sé que las flores del golfo sí tienen ofertas. ¿Queréis vídeo de las flores del golfo? Tengo dos fragancias de ellos. Y estoy muy, muy, muy contenta con las dos. Una de ellas es Baccarat Vanille. Y la otra es Rosada Marcela. Me encantan las dos. Y para mí en calidad. Tienen mejor calidad que esta. Pero sé que esta os está interesando más. Y es por las que más me estáis preguntando. Entonces, por eso os quería hacer el vídeo un poco antes. Porque tanta duda, tanta duda. Pues aquí la tenéis. De hecho, esta fragancia todavía no la he sacado en Instagram. Porque me ha llegado hace nada. Como veis, está totalmente casi llena. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Yo creo que no me queda mucho más por explicaros de lo que es las fragancias estas. Y nada. Chicos, chicas. Espero haberos resuelto vuestras dudas. Y lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Que yo os contesto. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Muchos besitos. Decidme, contadme en los comentarios. Os interesa. Qué os llama la atención de estas marcas. Para mí son súper llamativas. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, con perfume. Y espero que hayáis tenido un día estupendo. Besos, bella y bello. Muah. Me podría pasar así las horas. Esa es la única paranoica que le encantan. Los tapones imantados. Esto es como las pompitas estas que explotan. De los envoltorios de los perfumes. Esto es lo mismo para mí. Esto es lo mismo para mí.